Japón fue el primer país en probar la guerra en Manchuria en 1931. Un incidente fronterizo fue la razón para la escaramuza con tropas chinas y la unión de Manchukuo como un estado títere, manejado por los japoneses. En 1933, la Liga de las Naciones oficialmente mostró su desagrado por el incidente de Manchuria y públicamente aconsejó a Japón a retirarse del suelo chino. La delegación del Sol Naciente replicó retirándose de la Liga de las Naciones en marzo de ese mismo año. En 1937, una guerra a gran escala, aunque no declarada, fue lanzada contra los 400 millones de chinos. La invasión comenzó el 7 de julio. En agosto 13, la batalla por Shanghái dio comienzo. La guarnición británica en la ciudad china se preparaba para defenderse en el caso de que la guerra brincara hacia el establecimiento internacional. Las fuerzas chinas trataban desesperadamente de detener la invasión, pero barcos de guerra japoneses perdían miles de tropas adicionales a la batalla. Aviones enemigos dejaban caer un gran número de bombas sobre las sitiadas ciudades chinas. La población civil estaba llena de pánico. Todos deseaban salir de Shanghái, ahora que el enemigo estaba en sus puertas. Cientos de miles de ellos suplicaban se les dejara entrar al establecimiento internacional, el Santuario de Protección Americana y Británica. En noviembre 11 de 1937, Shanghái sucumbió a los japoneses. Las fuerzas del emperador tomaron el mando de la apaleada ciudad. Tropas japonesas continuaron y conquistaron casi medio millón de millas cuadradas de China. Su máquina militar de alto poder capturó seis de las ciudades más grandes del país. Sus fusiles y actos masivos de barbarismo hizo que llegaran a más de un millón el número de muertos chinos. El mundo recordaría al generalísimo Chiang Kai-shek cuando dijo Los japoneses, sufriendo de una sed insaciable de poder, han bebido hondamente de lo que ellos estaban perfectamente conscientes que era veneno. Un veneno que inevitablemente los matará.